Porque yo ya te lo digo, antes de que me lo preguntes, ¿Rajoy puede encabezar la nueva etapa de la regeneración española? N o mayúsculas. Eso es innegociable. Pero vamos, es que es inimaginable que nosotros, que hemos venido a la política española para regenerar España, vayamos a dejar esa etapa histórica en manos de Rajoy o alguien de su equipo. Es que esto es inimaginable. Juan Carlos Girauta Vidal. Sí. Marcial Gómez Malsera.